Informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Cautiño, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Buenas tardes, estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a diario, transmitiendo desde la cabina del diario de Chiapas, a través de nuestro portal electrónico, www.diariodechiapas.com, así como de las estaciones que en este momento se enlazan con nosotros. Vamos de lleno con la información más trascendente en este mediodía e inicio de semana. Josefina Vázquez Mota es la más posicionada del partido Acción Nacional, esto lo asegura Humberto Moreira, líder nacional del PRI, lamentó que Acción Nacional le meta el pie al aspirante a la candidatura presidencial, y considera además que eso refleja la actitud misógina de los panistas. En más información sobre esto de temas políticos electorales, el PRI encabeza hoy en día las preferencias rumbo a la elección de Michoacán. Fausto Vallejo cuenta con 39% de las intenciones efectivas del voto, esto frente a 35% de Silvano Aureoles del PRD, y de un 26% de Luisa María Calderón de Acción Nacional. En otro tema señala la Secretaría de la Defensa Nacional que no se solapará ningún elemento militar que incurra en delitos. Después de la detención de dos elementos del ejército, la dependencia aclaró que serán dados de baja y juzgado como civiles. Saludo en esta tarde a quienes el día de hoy me acompañan, y deseándoles además un buen inicio de semana. Doña Gloria Amico, buena tarde. Gerardo, muy contenta de que estés ya de regreso, siempre haces mucha falta. Los tres, te extrañamos bastante, el maestro, don Armando, los tres en serio. Y desde luego todos los muchachos que no se asoman a la cámara. Oye, pues fíjate que me encantó lo que les dijo, pues Moreira descubrió que en realidad todo lo pirata no solamente entra por las aduanas, que dijo debería de haber inspeccionado a tiempo cordero, porque dice que por ahí entraron cosas muy desagradables que él no pudo descubrir en su momento. Pero también asegura que hay otras situaciones de piratería y justamente está por ahí el maestro Madero, el presidente del PAN, porque dice que cómo es posible que si su tío abuelo estaba en contra de la reelección, resulta que él ahora es el pugnador mayor. Entonces, lo cataloga pues como un producto de la piratería. Está grueso, ¿verdad? Sí, pues bueno, esto habla de que el líder nacional del PRI empezó muy activo, muy protagónico la semana, y que además de bailar, pues también sabe hacer todo tipo de declaraciones. Sí, y con relación a la misoginia, bueno, eso no terminaríamos de platicar en mucho tiempo, pero creo que Josefina Vázquez Mota sí está haciendo justamente un blanco dentro de todos los señores panistas, en donde, por cierto, se rumora pues que ya estarán unos yunques por ahí perteneciendo, pues creo que sí lo ha sufrido bastante. Entiendo que en razón de esa misoginia no solo se da en acción nacional, sino en todo tipo de lugares, ¿no? Uy, sí te contará. Ajá, en todo tipo de espacios, ¿no? Pero bueno, ah, de eso hablaremos posteriormente, doña Gloria. Jorge Enrique Hernández Aguilar, buen inicio de semana. Buen inicio de semana, doña Gloria, don Armando y don Gerardo. Bueno, pues yo estoy realmente impresionado por lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ustedes saben que cuando se trata de hacer un referente en términos políticos, económicos, científicos, tecnológicos, en cuestiones de derechos humanos, regularmente se hace referencia a que todo es mejor en los Estados Unidos. Incluso alguien ha dicho, allá las divas de Polanco no hubiesen podido, las leyes de Polanco no hubieran hecho lo que hicieron con el policía. Y tal vez tengan razón, pero sin embargo, Estados Unidos en este momento está atravesando por una serie de crisis o una etapa de problemas que lo pueden llevar a una crisis más fuerte todavía. Recordemos que se terminó la idea de que era un país seguro cuando sucedió el acto terrorista del 2001, del 11 de septiembre. Luego había la idea de que allá las cosas eran más honestas, se manejaban sin corrupción y cuando sale lo de rápido y furioso entendimos que es tan igual como cualquier policía nuestra que se mete en problemas a veces en cuestiones de corrupción. Y luego, no, pues es el país más poderoso económicamente, ¿no? Y vivimos, porque también padecimos parte de la recesión norteamericana recientemente. Bueno, pues todo podía suponerse menos que fueran a salir grupos de desempleados apoyados por sindicatos importantes del transporte, del acero, en Estados Unidos a respaldar a los llamados ahora indignados de un movimiento que se denomina Ocupa Wall Street. Entonces, ahora están denunciando a este grupo de corporaciones que funciona a través de Wall Street, pues la están denunciando como parte de la corrupción, de los abusos, de los manejos financieros, que están produciendo, pues problemas muy severos en algunos países, que están generando las guerras, etcétera. Y entonces, uno empieza a decir, bueno, México, con todo y los problemas que tiene, pues es un México muy transparente, ¿no? Ya sabemos exactamente por los diagnósticos cuáles son los principales problemas que nos duelen más a los mexicanos. y ahora ni la suerte tenemos de recurrir a Norteamérica, porque Norteamérica, por otro lado, se ha convertido en una tierra en la que se discrimina, en una tierra racista, en una tierra que ahora está, a través de la legislación de Alabama, criminalizando a los migrantes. Y hay una violación total y flagrante todos los días de los derechos humanos de mexicanos, de latinoamericanos. Entonces, ¿de dónde volver a pensar siquiera que Estados Unidos de América es el país más poderoso del mundo y que no tiene problemas? Ahora ya comienza a reflejarse pobreza, ya empiezan a hablar de la existencia de indigentes en las calles, de desempleados, de gente desesperada porque no encuentra una respuesta a su situación familiar, económica, etc. Bueno, entonces, yo creo que ahora sí no hicimos lo posible por rescatar a los países pobres y hacerlos ricos, sino que ahora estamos viendo el panorama del país rico derrumbándose a lo pobre. Y que ha emigrado la pobreza, ¿no?, de un país a otro. Y además, esto nos pone en una disyuntiva. Barack Obama hace unos días decía, yo creo que hay que invertirle a México, apoyar a México para generar empleos, ¿no? Y Lujambio decía, no, hay que enviar programas para que estudien la prepa en línea, los indocumentados que están allá. Bueno, este va, como dice el chavo del ocho, todos piensan que estoy loco, ¿verdad? Pues bueno, lo que tú dices, Jorge Enrique, ¿cuándo se iba a ver que la máxima potencia del mundo, el país de los sueños, se viera en una circunstancia de este tipo? Armando Chacón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo, muy buenas tardes, Doña Gloria, muy buenas tardes, Jorge Enrique, y muy buenas tardes a usted, que como siempre nos hace el favor de acompañarnos. Pues lo que dice el maestro Jorge Enrique, el imperio se derrumba, ¿verdad? Y esto, al ir cayendo, el imperio también va afectando a todos los países del mundo, definitivamente. ¿Por qué? Porque ahora viene una inversa, ¿verdad? En Estados Unidos, cuando todo mundo pensaba, tenía el sueño americano, pues lo ideal era llegar a los Estados Unidos, conseguir un trabajo y tener una calidad de vida mejor. Definitivamente que sí se lograba, muchos lo lograron, pero ahora, verá, viene la reversiva porque ya muchos paisanos están pensando o están regresando ya a nuestro país. Aquí el reto, el reto de las autoridades mexicanas, del gobierno federal, es, pues, crear empleos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con todos esos migrantes mexicanos que se fueron un día en busca del sueño americano y por un tiempo lo lograron y ahora vienen ya de regreso a México? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se les ha acabado el trabajo allá, ¿verdad? Y vienen a México a, pues, a buscar chamba. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer el gobierno federal con esta, con el regreso de miles y miles de migrantes, verá, que vienen de regreso a nuestro país? E inclusive, fíjense que está comprobado que muchos migrantes de centroamericanos se están quedando en México pensando, ¿verdad?, que aquí van a encontrar mejores condiciones de vida y mejores empleos. Yo quisiera ser optimista como tú, Armandito, en el sentido de que miles de migrantes se van a decidir a regresarse, pero fíjate, desde 2001, el porcentaje de migrantes que regresa de manera voluntaria a México se ha reducido. Los que son repatriados después de ser criminalizados y algunos años en prisión son también ya centenas, número importante. Pero mira, la mayoría que está en Estados Unidos, la mayoría de mexicanos de chiapanecos ya no piensa regresar. Porque, fíjate, entre ser apaleado, criminalizado, pero todavía tener un chance de poder evadir la policía, la migra, de poder dedicarse a alguna chambita por ahí y tener un ingreso, entretener eso con todo el riesgo que implica y venirse a México y no tener nada. Entonces, la balanza se inclina por quedarse. Hay muchas familias que ya… Por ejemplo, esta familia del bombero tenía 10 años el bombero de no regresar a ver a su familia. Y bueno, ves al bombero, no era un pobretón, el bombero tenía su ingreso y podía haber regresado a México. ¿Por qué no regresaba a México? Porque las oportunidades que hay en México son muy relativas y casi podría decir inusitadas porque no hay. Entonces, la mayoría está tratando de sobrevivir a la persecución de la migra, de la policía y todas las cosas que están pasando para tratar de permanecer allá porque saben que allá por lo menos hay un chance, como dicen ellos… Pero, Jorge Enrique, que hay un indicador, las remesas han bajado, muchísimo. Sí, por supuesto. Las remesas que había y que servían para un gran circulante que después del petróleo era el segundo ingreso más importante y efectivo en nuestro país. Sí, han bajado las remesas. Por eso, y van a seguir bajando porque los migrantes son perseguidos, pero eso no quiere decir que el migrante quiera regresarse. Ha bajado enormemente. Después del 2001, las remesas empezaron a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque los trabajos… Bueno, la ley Alabama criminaliza a aquel que sube a su automóvil a un indocumentado, criminaliza a aquel ciudadano norteamericano que le da trabajo, aquel que auxilia, aquella escuela que le da clases a los hijos de indocumentados, lo criminaliza, quiere decir que lo penaliza. Sin embargo, a pesar de todo eso, la gente guarda la esperanza de que algún día el trato cambie. Fíjese que con el ejemplo que yo… Es una reacción, perdón, doña Gloria, de cómo los americanos se sienten ofendidos por una especie de invasión que se hace a su país, a su territorio. O sea, pero acuérdate que… Es esa reacción visceral por parte de… Pero recuerden ustedes que Estados Unidos es un país de migrantes. Así es, efectivamente. Barack Obama es un migrante la familia de Barack Obama. La familia Kennedy son migrantes. Todas las familias importantes que han gobernado el país… Los que fundaron Estados Unidos. Los que fundaron Estados Unidos eran ingreses, irlandeses, ¿no? Ahora, nosotros, si ya vamos a esa parte histórica, me encanta decir que éramos dueños de la mitad del territorio americano. Sí, claro. Tan sencillo como es. Tan sencillo como es. Perdón, señor Luis. Yo nada más quería comentar que de acuerdo al ejemplo que el maestro expuso ahorita con relación al bombero, se puede ver en la televisión el nivel de vida de la familia de este señor que tantos años no veía, pues, a su esposa, a sus hijos, para nada. Sin embargo, el nivel que ellos tenían es un nivel que no lo tiene mucha gente en México, en Chiapas, en Oaxaca, en el norte, a un nivel de un bombero. Ah, no, definitivamente es que allá están mejor pagados. Es una profesión. Y la condición de vida, las condiciones laborales son muy superiores a las que hay aquí porque ahora aquí en nuestro país los bomberos pues son gente que le gusta ayudar, tienen vocación, ¿verdad? Y pues los que les da el suelo, que les dan el apoyo que le dan son demasiado raquíticos, ¿no? Lo sabemos. Estados Unidos es otra cosa. Pero, pero fíjate, Jorge Enrique, Gerardo y Doña Gloria, el indicador, te decía yo, insisto, es las reservas, las remesas han bajado enormemente. Sí, y platicas tú con las familias, con las familias, yo tengo amigos y amigas de gente que está en Estados Unidos indocumentados, por eso cuando alguien dice es que vamos a promover el voto entre los indocumentados, por favor, si allá no tienen personalidad, pues, son trabajadores clandestinos los que están allá en Estados Unidos, ¿cómo los vas a, cómo vas a hacer un padrón electoral allá? ¿cómo les vas a ubicar los domicilios para que al rato llegue la migra? Por eso, los pones en peligro. En términos, los pones en peligro. Sí, totalmente, en lugar de ayudarlos, los pones en riesgo. ¿Cuántos de los que tienen ya su documentación en regla van a interesarse en México? Muy pocos. Ellos ya son americanos y ya tienen la tarjeta verde, ¿es Doña Gloria? La tarjeta verde, pues la tarjeta verde ya no les importa México, ya cortaron. Mira, platicas con las familias y te dicen, antes nos enviaba cada semana mil, dos mil pesitos en la quincena o otros mil pesitos y ahí íbamos. Bien, después del 2001, esas remesas que venían, mil, dos mil pesos empezaron a escasear que 500. Hubo una persona que me platicaba, nosotros hemos tenido que cooperar en la familia para enviarle dinero a nuestro familiar a Estados Unidos porque lleva ya un mes sin trabajo. Entonces, por eso las remesas han bajado, pero eso no quiere decir que el latinoamericano, el mexicano o el chapanico se quiera regresar. No, porque aquí se regresa a qué, Armando? No hemos tenido la posibilidad de crear condiciones diferentes para recibirlos. Mira, ¿cuál es el tema central que se ha discutido hasta la semana pasada? El aborto, cuando este tema que ahora estamos hablando es crucial. Si nosotros generáramos condiciones económicas y de empleo, esa gente quisiera regresar. El otro día veíamos cómo regresaba un michoacano regresaba porque después de lo del 2001, la vida para los mexicanos y latinoamericanos fue terrible. regresaba con su troca camionetona y regresaba con su remolco donde traía su refrigerador, su estufa, todo lo necesario y traía sus herramientas porque el señor había prendido ya electricidad. Y venía a un pueblito pequeño de Michoacán en donde toda la remesa que había estado enviando se convirtió en un cuarto de obra negra como este. Ni siquiera habían logrado parar una casa. Y ya se venía con toda la familia y como decía Gerardo mostraban la vivienda que tenía en Estados Unidos pero ni qué comparación el señor vivía ya bien y acá venía un cuartito de obra negra que iba a tener que trabajarle para dejarlo en forma y dónde se iba a emplear. Esas son las preguntas que se hace el indocumentado si regreso a qué regreso y entonces se quedan allá a lo que a lo que van cachando de empleo y las familias a recibir los 100 200 pesos ya no los 2 3 mil 4 mil pesos que recibían y no quieren regresar porque además si regresan como antes en diciembre regresaban y de regreso también volvían a pasar como indocumentados ahora no van a poder hacer eso si regresan si ya no van a poder regresar y por el otro lado se ha generado ya en ellos a no ser que sea un prototipo de aquel llamado personaje Benny de la película El Infierno que quiera venir a poner su academia de inglés pero no la gente no quiere regresar y no quiere regresar porque ya no va a poder volver a Estados Unidos pero además se ha creado en él una serie de hábitos distintos a las de la convivencia con la familia está acostumbrado a una vida diferente tal vez oscura opaca si quieres pero ya se acostumbró a un ritmo de vida distinto viene a México y bueno oye aquí las cosas son de otra manera definitivamente sin embargo sin embargo también o sea si hay gente regresando hay gente que se va definitivamente a buscar una vida mejor a Estados Unidos a arriesgarse como dice el maestro Jorge Enrique pero los hispanos están muy organizados en los Estados Unidos que son millones de hispanos están logrando ya posiciones políticas muy importantes pero los hispanos que ya son nacionalizados y te voy a decir una cosa pregunta con cualquiera que regrese si apanejo que regrese de Estados Unidos y te va a decir que no hay peor solidaridad que la de otro mexicano peor si es naturalizado no creas que llegas tú así con toda la desgracia de ser pobre tratando de llegar a alcanzar el sueño americano y buscas a Gerardo que ya está naturalizado allá que trabaja en el departamento municipal o alguna cosa que Gerardo va a decir oye vente a la casa aquí hay una tortita mientras no no la peor falta de solidaridad es de los propios mexicanos no te creas no te creas todo lo que ves lo peor sería lo peor sería que ya asumiendo esa actitud ese carácter de nacionalizado pues ya se sienten de otra estirpe ya son americanos te voy a decir algo los hispanos sean como sean definitivamente están logrando ya posiciones es una fuerza por eso por eso en Estados Unidos hay que frenarlos ¿verdad? porque porque ya ya lograron candidaturas ya lograron diputaciones algunas posiciones legislativas secretarios de estado hasta secretarios de estado ya un hispano un hispano se fue a la luna también a volar al espacio sí, sí Armando hay que ver si ese mexicano quiere estar acá pero los indocumentados los indocumentados ¿y la otra parte? no votan ah no, no definitivamente ¿verdad? eso es algo peor y nada más comentarles ya volviendo a México a la tierra a la realidad a la realidad al piso ¿verdad? oye fíjate que estoy sacado de onda terriblemente porque resulta que desaparecieron misteriosamente el video que contenía las 36 cámaras lo que grabaron en las imágenes que tenía del casino royal del incendio del casino royal desapareció todos los videos ¿verdad? quién sabe por qué ¿cómo es posible? eso solo sucede aquí ¿no? no para Ripley eso solo sucede en México no sé el maestro Jorge Enrique me va a decir que esa es una prueba fehaciente ¿verdad? para este pues inculpar a los responsables yo te voy a hacer una pregunta Armandito ya que te refieres a mí te voy a decir que habían videos y te voy a decir por qué porque Néstor Moreno el ex director de operaciones pues cuando escuchó Pasos en la azotea se fue y quedó el equipo donde él trabajaba quedó la computadora el disco duro bueno la jornada como a los 15 días después de eso sacó una notita pequeñita como diciendo como en las viejas películas sorpresa o eureka ¿no? ya no está el disco duro de la máquina de Néstor Moreno desapareció también es que suceden cosas eso es algo muy 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 suceden cosas muy muy común propio de México pero bueno como como se ven las cosas como estamos como se actúa por parte también de la clase política en México como mencionamos en un principio el dirigente nacional del PRI Humberto Moreira identificó con base a encuestas dice que la precandidata del PAN más posicionada es Josefina Vázquez Mota y dijo que ya se les fue y lamentó que Acción Nacional le meta el pie y no la apoye eso consideró refleja una actitud misógina de los panistas estamos viendo cómo se criticaba un sistema donde decían hay que señalar a los dinosaurios y por otro lado está la cargada a favor de Ernesto Cordero el secretario de Hacienda esto es lo que dijo Moreira y además aseguró también que según las encuestas revisadas por el partido con el tapadito va arriba inmediatamente después de Andrés Manuel López Obrador y luego de la panista Josefina Vázquez Mota ¿a quién se referirá como el tapadito? en el caso de Humberto Moreira no pues ya ni hay tapadito ya en este sentido ya aquí está más destapado que al que fue ovacionado en Chihuahua probablemente y por el cual incluso pues se dejó ver que en ese vacío en ese en ese hueco que el senador Beltrones dejó al ser invitado y no asistir pues bueno seguramente pues marca la pauta para que Enrique Peña Nieto se vaya solo porque bueno fue ovacionado una vez más y además principalmente quienes le alzaron la mano eran los gobernadores que estaban ahí presentes los gobernadores pero pero antier abrió el viernes abrió la bocota Francisco Barrios Barrio que era el ex gobernador de Chihuahua creo que era que es embajador actualmente en Canadá en Canadá él dijo verá yo me voy a escribir para la contienda interna no pues aquí también nosotros cuatro ya animados pero la fiesta capaz que le entramos imagínate eso es como decir que acá en Chiapas cuando un Juan Carlos López Fernández dice que quiere ser gobernador que pudieras pensar que está hablando en serio no sé si tú pudieras pensarlo pero bueno pero bueno este muchos han tomado como burla esto ¿no? o sea realmente no tienen nada que hacer pero es la segunda vez que se le menciona ¿eh? ¿a quién? a Maloba a Mario López sí estamos hablando de Maloba ¿no? no de Francisco Barrio sí pero luego brincamos a Chihuahua de Juan Carlos que mencioné es Chiapaneco el diputado pero antes hablamos de los gobernadores que se pronunciaron ah no pero estamos hablando de quienes en términos de realidad que dicen me voy a inscribir tienen posibilidades claro o sea de los que han mencionado yo quiero participar sí pero ¿qué traen? no traen nada en realidad Francisco Barrio ni siquiera ha estado en el país no definitivamente pero pero dijo quiero me voy a inscribir este a la contienda interna del PAN esto quiere decir que van a una contienda interna nada más para para maquillarlo pues de que existe democrática democracia en el PAN ¿eh? la verdad lo interesante aquí es que Moreira igual la semana pasada salió destapando a Andrés Manuel López Obrador y en esta semana pues bueno ya se había reservado estos ocho días para hacer su destape a favor de Josefina Vázquez Mota viene haciendo la labor de vocero de los partidos políticos ¿no? yo creo que el mismo PRI que no sabe él no encuentra pies ni cabezas para saber cómo sacar al próximo candidato ¿no? es que es una forma muy este muy fácil de darle la vuelta ¿no? me preguntas cómo estoy mejor te pregunto cómo estás tú y cómo están los demás ¿no? y entonces él empieza a hacer una clasificación de quiénes son los candidatos que a su juicio deberían encabezar las listas por eso es como que lo traicionó el subconsciente lo traicionó el subconsciente ¿no? o sea ¿con quién quisiera que no se enfrentara? no mira lo que pasa es que está tratando de establecer la estrategia del presidente Calderón nada más que el presidente Calderón ya la jugó o sea el presidente Calderón jugó muy bien sus cartas y mantiene en fractura al PRD mantiene en fractura posible fractura o potencial fractura al PRI y mantiene engañados a los panistas es un juego muy hábil del presidente pero Moreira quiere insertarse en ese sentido tratando de alentar y decirle a Josefina fíjate Josefina tú eres lo máximo ¿para qué? para tratar de contrarrestar pues toda la posibilidad que trae Ernesto Cordero con el apoyo del presidente pero no hay necesidad no hay necesidad de que Moreira diga eso ¿cómo no? es parte del juego lo de que Josefina Vázquez Mota va punteando en la interna que ahora dicen que lleva hasta el 51% de la preferencia ¿verdad? pues yo no creo que porque lo diga Moreira vamos pero te voy a decir una cosa Moreira va a seguir jugando papel así como lo estamos viendo porque es probable que se vaya muy pronto así es yo sí lo veo ese es el destino de Moreira por eso Moreira ahorita puede decir eso y más y en razón de ello pues bueno ya está jugando con esto de las nuevas herramientas preelectorales que además vale la pena decir dónde queda la legislación electoral en términos de la regulación para las encuestas ¿no? porque en una contienda cerrada como les mencionamos en un principio Fausto Vallejo que es el candidato del PRI del partido verde aventaja por cuatro puntos a Silvano Urioles abanderado de la alianza PRDPT Convergencia en las preferencias de los votantes probables para elección de gobernador de Michoacán de esta manera Vallejo alcanza treinta y nueve por ciento de las intenciones efectivas de voto contra el treinta y cinco por ciento para Urioles de acuerdo con una encuesta estatal en vivienda levantada por Beltrán y asociados Ulises Beltrán y asociados más a la distancia la candidata del PAN-Panal Luisa María Calderón con veintiséis por ciento regionalmente Fausto Vallejo lleva la delantera en la zona que abarca a Morelia y el noroeste con Silvano Urioles y Luisa María Calderón compitiendo por el segundo lugar en cambio en el noroeste y en la tierra caliente sur la contienda es sumamente reñida entre Vallejo y Urioles en la parte meridional del estado donde la candidata del PAN se encuentra bastante rezagada y pues bueno de esto los tres aspirantes a la gubernatura son ampliamente identificados por la población votante y prácticamente nueve de cada diez han oído hablar de ellos están en el juego de los números ya es que es más interesante meterse a los números que meterse a diseñar un proyecto de nación un poco parafraseando lo que dice López Obrador pero a estas alturas sería más útil en lugar de andar perdiendo el tiempo debatiendo cuestiones del aborto o cuestiones de que si habló el papa o no con los ministros en fin eso en lugar de estar perdiendo el tiempo en eso el debate debería estar en el sentido de cuál es el proyecto de nación que va a impulsar el PRI el PAN el PRD yo creo que alrededor de eso como decía Malio Fabio importa mucho saber para qué quieren gobernar si no va a resultar más de lo mismo y las cosas están calentando más ahora con lo de la Secretaría de la Defensa Nacional el pronunciamiento que hace la Secretaría de la Defensa Nacional es porque dos de sus dos de sus soldados se metieron en problemas muy severos en un asunto de secuestro entonces pues imagínate si comenzamos a perder la confianza en una institución tan seria como el ejército este asunto se podría convertir como dice López Obrador en la última esperanza pues sí desafortunadamente y tú lo has dicho Jorge Enrique desafortunadamente la Secretaría de la Defensa Nacional ya ha aclarado que así como un compromiso que tiene con el pueblo de México no solapara ningún elemento militar que incurra en delitos o faltas administrativas y que pongan en entredicho a esta institución eso en términos precisamente de defensa y valoración a su imagen se les aplicará la política de cero tolerancia a la comisión de actos ilícitos reiterando y agradeciendo a la ciudadanía por la confianza en el Instituto Armado haciendo patente en su compromiso de continuar sirviendo a la población en general y se recalca que nunca se ha tolerado ni se tolerarán tan deleznables actos a través de un comunicado la comandancia de la quinta zona militar informó que Jonathan Novet Molina López y Francisco Daniel Zúñiga Salinas ambos soldados de dos y dos años ocho meses de servicio realizaron sus actos delictivos en sus horas de franquicia le llaman es decir que no se encontraban desempeñando ninguna actividad relacionada con el cumplimiento de misiones militares pero bueno como ya se ha informado en este fin de semana pues estos dos soldados fueron capturados precisamente por incurrir en un acto de secuestro es desafortuna así es es muy preocupante todo lo que está pasando en esta casa vamos ya a nuestro primer corte publicitario regresamos de manera breve quien tiene la verdad marca la diferencia diario de chiapas ahora en diario de chiapas tenemos un nuevo diseño editorial cambiamos para ti mejoramos en diseño todas nuestras secciones diario de chiapas chiapas en un solo diario hola amigos soy Luis Armando Melgar residente de fundación azteca chiapas chiapaneco orgulloso como tú en fundación azteca chiapas queremos que en este mes patrio nuestros hogares se llenen de alegría somos una tierra llena de privilegios somos una tierra con una naturaleza y con una gente privilegiada y ese es nuestro patrimonio que queremos compartir con todo el mundo y por eso queremos que todo el mundo nos visite te invito a que te conviertas en un embajador por chiapas te invito a que vivas chiapas te invito a que te conviertas en un gran promotor de nuestro estado vivamos todos chiapas únete toda la información de chiapas y el mundo en un solo sitio diario de chiapas punto com en el diario de chiapas punto com tú eres quien más nos importa por eso mejoramos para ti te ofrecemos navegación fácil y rápida acceso a un solo clic para que estés siempre informado además transmisión de audio y video en vivo las 24 horas transmisiones especiales versión móvil hemeroteca virtual puedes escucharnos desde tu blackberry y compartir información en las redes sociales diario de chiapas punto com siempre a la vanguardia en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales identifica tu comunidad zonas con laderas pronunciadas grietas árboles en pendientes paredes inclinadas o con hundimientos en caso de ser necesario acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil piensa la protección civil la inicias tú gobierno de chiapas cuando buscamos nuestro primer empleo tenemos muchas ilusiones pero por falta de experiencia no conseguimos lo que buscamos en chiapas une dan los jóvenes la oportunidad de trabajar soy ingeniero civil une me conectó y ya estoy trabajando soy administradora de empresas y gracias a une ya estoy trabajando fui a une y ya estoy trabajando me inscribí a une y ya estoy trabajando te gradúas te inscribes y trabajas une vinculación universidad de empleo son hechos no palabras gobierno de chiapas ¿sabías que chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? y tú que lo tienes tan cerca ¿qué esperas? vive todo el año la aventura la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores chiapas cada fin de semana una nueva ruta por recorrer secretaría de turismo gobierno de chiapas quien tiene la verdad marca la diferencia diario de chiapas ahora en diario de chiapas tenemos un nuevo diseño editorial cambiamos para ti mejoramos en diseño todas nuestras secciones diario de chiapas chiapas en un solo diario hola amigos soy Luis Armando Melgar presidente de Fundación Azteca Chiapas y chiapaneco orgulloso como tú en Fundación Azteca Chiapas queremos que en este mes patrio nuestros hogares se llenen de alegría somos una tierra llena de privilegios somos una tierra con una naturaleza y con una gente privilegiada y ese es nuestro patrimonio que queremos compartir con todo el mundo y por eso queremos que todo el mundo nos visite te invito a que te conviertas en un embajador por Chiapas te invito a que vivas Chiapas te invito a que te conviertas en un gran promotor de nuestro estado vivamos todos Chiapas únete toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio diario de chiapas punto com en el diario de chiapas punto com tú eres quien más nos importa por eso mejoramos para ti te ofrecemos navegación fácil y rápida acceso a un solo clic para que estés siempre informado además transmisión de audio y video en vivo las 24 horas transmisiones especiales versión móvil hemeroteca virtual puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales diario de chiapas punto com siempre a la vanguardia su opinión nos interesa dudas sugerencias y comentarios llámenos al cero uno ochocientos ocho treinta y uno treinta y nueve trece o local sesenta y uno dos setenta y cinco treinta y seis a las exenciones ciento seis ciento siete y ciento veinticuatro continuamos estamos de vuelta en este segundo bloque de nuestra emisión del día de hoy y vamos con la nota local en la parte que nos traen nuestros compañeros reporteros del diario de chiapas iniciamos esta tarde con la información de laura en bris que tal laura buenas tardes muy buenas tardes a todo el auditorio de chiapas diario buenas tardes a todos ahí en cabina bueno la comisión nacional de usuarios financieros la conducción en chiapas informó de que en ese dos mil once han llegado a aumentar hasta un veinticinco por ciento las denuncias por parte de la ciudadanía hacia bancos esto se debe principalmente que estos han llegado a presionar a estos usuarios para el consumo de seguros tanto de vida como automovilísticos buenos y más por momento para chiapas a diario informó laura en bris gracias laura por tu reporte en esta tarde guadalupecita alan que nos compartes el día de hoy hola que tal muy buenas tardes en cabina y en la audiencia de chiapas a diario les informo que el director general del conalep julián domínguez lópez portillo dijo que de acuerdo al estudio realizado por la institución flaxo un organismo que se dedica a hacer estudios puso al conalep como la institución de mayor colocación en cuanto al sector productivo de sus egresados dio como referencia que el año pasado más del 80% de los egresados de este sistema en menos de un semestre lograron colocarse en el sector productivo por lo que destacó que es de las instituciones con un mayor índice de inserción en este sector para chiapas a diario guadalupecita alan gracias lupita por tu reporte en esta tarde vamos ahora con la información que también nos trae nuestra compañía reportera perla cibaja que tal perla buenas tardes que tal muy buenas tardes saludo con gusto al auditorio de chiapas a diario y a todos en cabina y bueno pues les comento que desde la delegación del tramo de capufa en chiapas se promueve la utilización del número telefónico 074 el cual se puede consultar desde cualquier compañía de teléfono celular sin necesidad de crédito y con esto consultar cuestiones tales como el número de casetas que se recorren en determinado tramo federal el costo de estos así como solicitar la ayuda necesaria en caso de requerir auxilio vial y todo esto señala el delegado de capufa César Rodríguez Calimayor ha ido disminuyendo paulatinamente el número de percances que se registran en estos tramos el reporte al momento para chiapas a diario Perlas y Baja gracias Perla por tu reporte en esta tarde damos respuesta a la información de Perlas y Baja con esta otra nota que nos trae también nuestro compañero reportero Edén Gómez que tal Edén buenas tardes que tal buenas tardes al auditorio de chiapas a diario comentarles bueno que chiapas ha destacado por la gran afluencia turística que ha tenido últimamente siendo uno de los estados más visitados en el país por ello bueno es importante destacar y sobre todo cumplir con las expectativas que tengan los visitantes así lo dio a conocer Octavio Marina Alegría presidente del colegio de ingenieros civiles esto bueno por el poco trabajo que ha tenido Capufe en el estado de Chiapas ya que bueno se tienen distintas carencias en los tramos carreteros que Capufe Capinos y Puentes Federales administra aquí en Chiapas y pues bueno eso de alguna manera contrarresta el trabajo que se ha venido realizando por parte del gobierno del estadio por distintas instancias turísticas por ello bueno Octavio Marina Alegría pidió al delegado de Capufe aquí en el estado de Chiapas a que haga su trabajo y sobre todo bueno de alternativas de solución pero que sean concretas y con ello bueno se solucione este problema que pues ya tiene varios meses los cuales ha ido perjudicando dijo además bueno que el colegio de ingenieros ha dado ha tenido acercamientos con Capufe para poder brindar alternativas y con ello bueno trabajar en conjunto y dar soluciones al problema de carreteras y dijo que lamentablemente la postura de Capufe ha sido completamente cerrada y con ello bueno pues cierra las posibilidades de poder brindar alternativas de solución a este gran problema hasta aquí me informe muy buenas tardes buenas tardes yo creo que no conocía octavio marina alegría el presidente del colegio de ingenieros esta información anterior hoy si tiene dudas ya puede llamar al 074 como dice César rodríguez calimayor delegado de Capufe en Chiapas así de sencillo pues le damos la voz principalmente aquí a los empresarios a los arquitectos de que Capufe por enésima ocasión lo decimos verá que se ponga a trabajar Calimayor Rodríguez pues es una gente que necesita que necesita ponerse las pilas exigir verá a sus jefes tramitar hacer las gestiones luchar para eso está para eso le pagan verá no solamente para hacer declaraciones sino luchar para que esa carretera Cozolacaque o Cozocuautla sea en primer lugar segura hay denuncias de que entre la segunda y Caseta y Cozolacaque existen asaltos carreteros porque ahí es donde está principalmente fea la carretera destruida la carretera y por eso mismo los asaltantes al tener que uno que circular despacio aprovechan los asaltantes para hacer de las suyas pero Rodríguez Calimayor debería de ponerse a trabajar en vez de andar soñando en un puesto de elección popular vamos ya a nuestro segundo corte publicitario regresamos de manera breve quien tiene la verdad marca la diferencia diario de chiapas ahora en diario de chiapas tenemos un nuevo diseño editorial cambiamos para ti mejoramos en diseño todas nuestras secciones diario de chiapas chiapas en un solo diario hola amigos soy Luis Armando Melgar presidente de fundación azteca chiapas y chiapaneco orgulloso como tú en fundación azteca chiapas queremos que en este mes patrio nuestros hogares se llenen de alegría somos una tierra llena de privilegios somos una tierra con una naturaleza y con una gente privilegiada y ese es nuestro patrimonio que queremos compartir con todo el mundo y por eso queremos que todo el mundo nos visite te invito a que te conviertas en un embajador por chiapas te invito a que vivas chiapas te invito a que te conviertas en un gran promotor de nuestro estado vivamos todos chiapas únete toda la información de chiapas y el mundo en un solo sitio diario de chiapas punto com en el diario de chiapas punto com tú eres quien más nos importa por eso mejoramos para ti te ofrecemos navegación fácil y rápida acceso a un solo clic para que estés siempre informado además transmisión de audio y video en vivo las 24 horas transmisiones especiales versión móvil hemeroteca virtual puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales diario de chiapas punto com siempre a la vanguardia su opinión nos interesa dudas, sugerencias y comentarios llámenos al 018008313913 o local 6127536 a las exenciones 106, 107 y 124 continuamos estamos ya de vuelta y antes de irnos como cada 15 días en este lunes tenemos la sección Chiapas Opina en nuestras páginas del diario de Chiapas este levantamiento esta encuesta realizada por Focus investigaciones de mercado y estudios de opinión y el tema del día de hoy seguridad y narcotráfico Andrés Robles buenas tardes qué tal, buenas tardes bueno, qué es lo a tu juicio qué es lo más trascendente en términos de la percepción de los chiapanecos con relación a este tema pues mira destaca que 7 de cada 10 chiapanecos sienten que Chiapas es el estado más seguro en comparación de los demás estados de la república eso yo creo que es muy rescatable dado el ambiente que hay también llama la atención el reconocimiento que hay una proporción similar casi el 70% reconoce la labor del gobierno del estado en materia de seguridad en razón de ello haces un comparativo en alguna de las gráficas entre lo que fue la percepción del 2010 a lo que estamos viendo hoy en día en 2011 qué tanto ha sido la variación fíjate que la variación más importante es se da en la percepción de estados más peligrosos se ve como impacta en la percepción los hechos recientes de Veracruz y Nuevo León que hace un año prácticamente no aparecían como estados inseguros y ahora se van hasta arriba junto con Chihuahua eso es un hecho bien importante Jorge Enrique algún tema que querías abordar es un tema muy delicado pero pues Chiapas realmente como que se aparta un poquito como lo observas tú Andrés como que se aparta un poquito de la media nacional no aparece afortunadamente dentro de los estados que en este momento están pasando por esta crisis de seguridad y narcotráfico y bueno me interesa porque aquí nos aporta los encuestados nos dicen que es el es más es el estado más seguro con respecto a los demás estoy hablando de Veracruz que está muy cerca no veo a Tabasco pero Tabasco también tiene sus problemas tal vez se salva un poco Yucatán Yucatán que está un poquito Yucatán Campeche que por lo menos no están en este inmersos en esta media ¿no? Claro en razón de la forma en que se ha incrementado el tipo de delito Andrés ¿cuál es lo que lo que podemos resaltar sobre ello? Mira yo creo que también es es muy relevante y coincide con algunas encuestas de seguridad que se publicaron hace poco la semana pasada creo algunas publicaciones en este sentido que sigue habiendo un respaldo al trabajo del presidente en materia de combate al narcotráfico Principalmente eso es la forma en que se enfoca la persecución al delito ¿no? Así es El narcotráfico y bueno con esto pues sabemos que conlleva a otro tipo de delitos como el de secuestro extorsión que también vienen siendo también muy relacionados muy comunes uno con otro ¿algún comentario adicional Andrés en razón de ello? Pues sigue habiendo un amplísimo oposición a la legalización de las drogas entre los chiapanecos no es un tema Es algo importante ¿eh? Es un tema que no cuenta con el apoyo en Chiapas Que se legalicen las drogas No hay apoyo a esta medida Bueno eso del debate sobre la legalización de las drogas es algo incomparativa muy similar al debate que se genera sobre las cuestiones del aborto ¿no? Tiene siempre claroscuros tiene Sí, nada más que aquí sí hay hay personajes de primera línea como Carlos Fuentes el expresidente Ernesto Zedillo que se han pronunciado por la legalización El expresidente Fox también Sí, pero la gente común con un sentido más realista por lo que está viviendo no concibe que se pueda dar esa posibilidad y me interesaba mucho esa parte porque finalmente hay una buena respuesta más de de tres dos terceras partes ¿no? están en contra de la legalización Tres cuartas partes Tres cuartas partes Tres cuartas partes Pues bueno Andrés muchas gracias por acompañarnos el día de hoy estamos pendientes para la próxima entrega Es así como hemos llegado ya al final de nuestra emisión el día de hoy les damos las gracias por seguirnos y pues le hacemos la atenta y cordial invitación para que nos acompañe mañana en punto de las dos de la tarde mientras tanto a nombre de todo el equipo de Chiapas a Diario les deseamos que tenga una excelente tarde y muy buen provecho Esto fue Chiapas a Diario Un espacio informativo del diario de Chiapas de lunes a viernes de dos a tres de la tarde con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad objetividad y rapidez Chiapas a Diario Live